Nada se compara con tu risa, vives en el oleo de mis días Y hasta en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir, vi como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz Gracias por ver el video